Lo que siento por ti, lo llevo tan adentro Lo que siento por ti, me hace vibrar el cuerpo Lo que siento por ti, es bonito y sincero Lo que siento por ti, es amor de la alejera Me he llenado de ti, casi sin darme cuenta Y he descubierto en mí, que realmente me dijera Por eso te diré, que bonito quererte Y quisiéramos, a todas horas verte Y contigo, enredado en tu pelo 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 Lo que siento por ti, lo llevo tan adentro Lo que siento por ti, me hace vibrar el cuerpo Lo que siento por ti, es bonito y sincero Lo que siento por ti, es amor de la alejera Y contigo, enredado en tu pelo Me he llenado de ti, casi sin darme cuenta Y he descubierto en mí, que realmente me dijera Por eso te di, que bonito quererte y quisiera morir a toda sola verte, pero de mí te va, cuando oscurece y se ciega él, pero de mí te va, sabiendo que te quiere, pero de mí te va, cuando oscurece y se ciega él, y vuelve a amarte, cuando de mí me muero.